Un día como hoy, 25 de noviembre de 1945. A partir de esa semana y tal como lo anunció el señor cura párroco en la misa del domingo y por iniciativa del señor Roberto Suárez, se estableció en Támesis una feria semanal de cerdos. ¿Quieres conocer más sobre nuestros personajes, anécdotas, historias y crónicas de nuestro municipio? Esté pendiente del programa Támesis y su historia próximamente con ustedes. ¡Gracias!